de hecho que mermó mucho la cantidad de gente que está viniendo pero también es cierto que eso es algo que cada cierto tiempo suele suceder así que sería cuestión de, o sea nosotros estamos acostumbrados a esto y es cuestión de que los negocios fuertes están preparados a veces pasa con los negocios que recién empiezan que de repente esto sí es como que les cuesta un poco más y los alquileres también y es más, eso es lo que hace que también algunos negocios estén cerrando por eso se ven mucho en las calles algunos negocios que están vacíos pero de seguro que esto va a ir mejorando otra vez con el tiempo también porque cada cierto tiempo esto pasa ¿A ustedes específicamente los afecta mucho? Y a todos nos afecta, de afectar les afecta a todos tenemos nosotros la ventaja de que no somos inquilinos eso también es una gran ventaja y que somos un negocio que hace años ya que está en el mercado otra ventaja que tenemos a nuestro favor a diferencia de algunos de ellos ¿Tiene idea de algunos precios en alquileres que tengan que pagar otros locales? Sí, sé que los alquileres más o menos rondan los 4.000 dólares estimativamente, depende del local a pesar de que algunos de ellos empezaron ya a bajar un poquito pero hoy en día para el movimiento que hay a pesar de que el alquiler de repente, no sé, sea como normalmente es 4.000 más o menos sea 2.000 hoy en día quizás ya 2.000 es mucho por el movimiento que hay Yo creería que todos nos vimos afectados con esta baja del dólar no solamente el rubro de electrónica sino que todos en general Sí, lo que varió es el margen de diferencia que antes había con respecto a lo que hay hoy en día es menos el margen pero siempre conviene venir a comprar acá solamente que la diferencia no es tanto como la que había antes con la diferencia del cambio del dólar Y respecto a que los paraguayos crucen hacia Argentina ¿En qué rige esa diferencia? ¿Qué es lo que van a buscar ellos? ¿Quién busca a los argentinos de este lado? La diferencia sería Lo que nosotros estamos viendo que están yendo a comprar allá por ejemplo productos de limpieza y algunos productos del súper más que nada Mercaderías Mercaderías del súper, así mismo Pero también es cierto que allá están remarcando algunos precios y ahí también el margen que antes de remarcar había en esos productos era más y ahora ya sale casi lo mismo O sea, la misma situación que pasa acá, lo mismo que pasa acá pasa del otro lado ahora, se encuentran los paraguayos cuando cruzan del lado de Argentina Exactamente, así mismo sería Prácticamente un 40% de los cales están cerrados acá No les conviene la compra acá a los argentinos La mayoría de los argentinos solo vienen a comer acá y pasar el día nada más porque no les conviene ahora por la suba del dólar Todo está feo para ellos ¿Y también cambia la situación los fines de semana o se mantiene de la misma manera? Y se mantiene de la misma manera La mayoría vienen a pasear, a comer más pero no les conviene más comprar porque las cosas están más baratas que yo ahora Pero también antes salían 1.500 pesos, antes salían 4.000 pesos y el nombre quedaría Esa es la diferencia que hay acá ¿Y vos pensás que esto es un altibajo así o que se va a recuperar en algún momento? Bueno, eso hay que suceder algún día No podemos estar todo el día sentados en las camas también recibiendo plata del Estado Hay que pasar algún día por esto Hay que salir a clasificarse y trabajar ¿Y en cuanto a ustedes, que cuando cruzan del lado argentino, ¿qué buscan? ¿Qué encuentran a mejores precios que acá? Allá, al lado argentino, yo solo me hago... Ahí no vamos solos para comprar muchas mercaderías, decirle comésticos Nos conviene más porque es más barato y más buena calidad Que el producto nacional acá del lado paraguayo ¿Y con respecto al combustible también se nota la misma diferencia? La diferencia es que acá, allá... Bueno, acá un poco está más barato, pero allá la calidad es más diferente Más linda calidad y buena Y mirá que la situación alentadora, ¿no? Está muy, muy bajo Normalmente había días que se vendían súper bien Y ahora con esta situación mermó bastante ¿Desde hace cuánto más o menos que vienen sintiendo estos cambios? Desde que comenzó este año está así Hay días que se vende, hay días que está bien paradito Como hoy, por ejemplo, ahora esta semana está bravo ¿Y cambia durante los fines de semana o se mantiene igual que hoy? Mirá, no podría estimar así los días, ¿verdad? Pero ponerle que una vez, una semana, una vez se vende Y el resto de los días está bien paradito ¿Y en cuanto a los alquileres? Nos comentaron que son elevados los precios ¿Ustedes cuánto más o menos están pagando? Depende, depende mucho de la ubicación de los lugares Cuando están más hacia el puente es un poquito más caro Y un poquito más para acá es más barato Y mil dólares, mil quinientos, más o menos así el alquiler ¿A ustedes cómo les repercute esto? Y repercute porque, viste que las ventas, la mayoría de los que vienen a comprar son argentinos A los paraguas se les vende también, pero la mayoría son argentinos Y con la situación que está, vienen bastante ¿Y ustedes cruzan del otro lado argentino también buscando distintos precios? Dependiendo de las mercaderías también? Y normal, normalmente, o sea que en mi caso, ¿verdad? Yo no paso al otro lado Normalmente vienen los productos argentinos, o sea los comestibles Vienen de Argentina, pero normalmente nosotros conseguimos acá en los supermercados también ¿Y en cuanto al combustible también hay cambios? Y hasta el momento está un poquito más barato todavía el combustible Pero está que también la economía no está tan bien aquí Creo que van a comenzar a subir también Que el dólar, el dólar, el tema es el dólar Buenos días, sí, nosotros estamos teniendo una repercusión Sobre todo en la cantidad de personas que están cruzando y viniendo al lado paraguayo Si bien nosotros trabajamos conjuntamente con la Cámara de Comercio Que son los que nos dan las informaciones También nosotros a través de los trabajos de inspecciones y de controles que hacemos Nos damos cuenta de la merma Porque nosotros recibimos los tributos a través de O sea, en la zona comercial sobre todo Vemos que hay una merma sobre todo en la parte tributaria ¿Y en cuanto a los locales? Más o menos nos estuvo diciendo que no hay un número certero Sobre la cantidad de locales que se cierran Y de los que están habiendo ahora acá en Paraguay Pero a ojo más que nada Entre la gente se comenta ¿La está pasando mal? ¿Cómo repercute en sus locales? Y lo que nosotros, oficialmente nosotros no tenemos una estadística Porque a medida que los contribuyentes cierran sus negocios Deben de comunicar a la municipalidad que están haciendo cierres Esa estadística no la tenemos ahora Es más, no estamos detectando eso así masivamente Como se percibe Pero si nosotros percibimos, nos damos cuenta que hay cierres de locales Que nos están comunicando Que vamos a hacer un estudio de eso Como para poder ir a inspeccionar esos locales Que por ahí están cerrados Pero no son datos oficiales En este momento yo no les puedo dar esos datos Hasta que hagamos un trabajo de campo ¿Esto puede que siga acrecentándose? ¿O usted dice que va a haber alguna mejora? ¿Y que va a optimizarse la situación? Nosotros tenemos Aparte de lo que es el turismo comercial Y de frontera Tenemos también lo que es el turismo Nuestra temporada alta dentro de 15 días Está empezando aquí en Encarnación Temporada alta de verano Y vamos a empezar a recibir visitantes de todo Paraguay Por nuestras playas Y por los lugares que tenemos acá turísticos Como las ruinas jesuíticas Y las misiones de San Cosme y Damián Y esos circuitos turísticos hacen que las personas vengan Vengan a excursiones, vengan visitantes Ocupen los hoteles Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos Un continuo movimiento monetario Dentro de la ciudad y de visitantes Yo creo que ese es un aliciente en este momento Yo creo que va Nosotros estamos optimistas Que en este verano vamos a tener mucho más visitantes Que el año pasado Porque esto va con un crecimiento exponencial Por la forma Por la cantidad de infraestructura que tenemos Por poder sostener la cantidad de visitantes que tenemos Y por lo atractivo que es la ciudad en este momento Estamos seguros que eso va a ser algo Un aliciente económico Para lo que es ahora la merma del turismo comercial Y justamente hay un buro acá en Encarnación de los hoteles Y de lo que es trabajar en eventos Y hay un calendario de eventos que están elaborando Para hacer que haya congresos, seminarios, capacitaciones y promociones En esos meses donde supuestamente merma la cantidad En realidad estamos más sosteniendo Entonces esa es una promoción Y a través de nuestra dirección de turismo Promocionamos muchísimo el tema de ese calendario Para que se siga moviendo y se conozca en todo Paraguay Que hay otras actividades Aparte de lo que es el verano Hay actividades de capacitaciones y congresos Y eventos culturales Que es lo que más que también queremos hacer Y hasta conciertos Y todo eso se va a hacer la parte de invierno ¿Reciben solamente argentinos? No, no Nosotros recibimos un gran porcentaje De visitantes paraguayos También brasileros Y también de Argentina Pero el gran porcentaje son paraguayos Lo que vienen a veranear Y visitar encarnación